Yo te quería preguntar, yo me siento una persona, creo que soy feminista, porque yo defiendo los valores y los derechos de todas las mujeres. Entonces no eres feminista, no eres feminista, eres femenino, entiendes, como yo, que no soy feminista, soy femenina, entiendes, te explico. Ajá, explícame, porque yo siento, te explico, ¿por qué yo soy antifeminista? Y te vas a encontrar con mujeres de derechas, Ana Olema o Mamela Fiado Flor, que es una ecuatoriana maravillosa, de la que hemos aprendido todas, porque defiende estas cosas. ¿Por qué somos antifeministas? Porque llega un punto en el que la mujer consiguió votar, tener derecho a cuenta bancaria, a propiedades, a cargos políticos. Hoy en día la mujer, en el 90% de las sociedades, vamos a decirlo así, o en un gran porcentaje, en el mundo libre, tenemos los mismos derechos que los hombres. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que eso, en vez de ahora moverse esa campaña, ese activismo hacia los países donde eso no existe, estamos hablando del Medio Oriente, por ejemplo, en los países árabes, todos esos países africanos, en los que la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre, dígase derechos humanos, ¿verdad? Pues ahí es a donde debería moverse, y no se mueve, el activismo por los derechos femeninos, a donde se ha desvirtuado, que era la idea desde el principio. Lo que pasa es que, primero, se vendió muy bonito, como todo es en la izquierda. Ha llegado al punto en que no se trata de que la mujer sea igual al hombre, sino que el hombre no exista. Y ya hemos llegado al punto que la mujer tampoco exista, porque primero estábamos tratando de borrar al hombre, y digo estábamos porque es como en el movimiento feminista. El hombre no, el hombre es malo, es que lo que ha pasado en España, por ejemplo, que un hombre, basta que una mujer lo acuse de haberla acosado sexualmente, y ese hombre va directamente en calabozo y se va a hacer fin de semana en calabozo. La degradación total masculina. Totalmente. Eso vulnera un derecho fundamental que es el de la presunción de inocencia, o sea, usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, el hombre como tal en España no tiene ese derecho ya, no existe para el hombre. Y hemos visto también que se ha utilizado en contra de algunos hombres en otros países, no necesariamente España, pero americanos, ingleses, australianos, etcétera, que han tenido posiciones difíciles. Por ejemplo, Trump, para ponerte el ejemplo más claro, Trump fue un hombre que fue contra el establishment, contra el deep state, contra la política, digamos, corrupta que había en este país, o que hay en este país. Y al momento le salieron siete mujeres, ocho mujeres, nueve mujeres, a acusarlo de violación, de acoso sexual, etcétera. Eso es un patrón que se ha repetido con varios hombres. Así, a esos niveles, hombres mediáticos que defienden o que exponen las grandes corporaciones, las corrupciones, cualquier cosa que expongan de poderosos, de grandes compañías y millonarios, multimillonarios. Y entonces, de repente, a esos hombres se les saca, lo que pasa es que Trump es muy fuerte y tampoco era verdad, o sea, no pudieron comprobarle nada. Las mujeres incluso se retractaron, pero hay otros hombres que sí han tenido que salir de su vida mediática por esas acusaciones. Entonces, por esto es que somos antifeministas, porque el movimiento feminista, primero, no defiende a la mujer, quiere afear a la mujer, pretende que seamos sucias, peludas, masculinas, que no lesbianas, masculinas. No, 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 sí. Es ser todo en uno. Es ser hombre y mujer en una sola persona. Y ya hemos llegado al punto en el que no, ya no puede ser ni mujer ni hombre. Tienes que ser no binario o trans para existir. Entonces, ya estamos en un punto en el que cuando habíamos ganado, por ejemplo, los deportes femeninos, fue una ganancia del movimiento femenino, vamos a decirlo para no decirle feminista, de la mujer a nivel mundial, se ganó esa batalla. ¿Por qué? Porque contra los hombres en el deporte no podemos ganar. Así de sencillo. Entonces, para tener una competición justa y saber cuál es la mejor mujer en una determinada disciplina deportiva, tú necesitas que estemos compitiendo mujeres con mujeres y hombres con hombres para que sea justa la competencia. ¿Qué ha pasado con todo este movimiento? Que hemos llegado al punto en que los hombres, de repente, son muy malos en su deporte, ciertos hombres, no todos, por supuesto, ciertos hombres, pues son el número 400 entre hombres y de repente amanecen un día, ay, yo soy trans. Yo soy mujer, yo soy mujer y pasan a ser el número uno entre las mujeres. Eso pasó hace poco con una deportista norteamericana, un deportista norteamericano que se hace trans después de ser un hombre ya hecho y derecho, digo, y pasa del número 400 de natación a ser el número uno entre las mujeres. Y dejó a todas las mujeres fuera de la competencia, rompió todos los récords, o sea, ya ninguna mujer puede superar eso. No, claro que no, claro que no. Y eso y eso está mal, porque el problema es que las características de un hombre deportista no es el mismo rendimiento de una mujer deportista. Y aunque te hagas trans, sigue siendo tu constitución física, sigue siendo de hombre. Exacto. No puedes hacer eso. Y eso que el...